Los que se llevan mal son algunos vecinos, esta semana, hace unos días atrás, sin ir más lejos, el día miércoles apareció el diario Las Últimas Noticias, un conflicto que hay entre vecinos, porque hay un gimnasio cerca, donde hacen clases, pucha, desde muy temprano en la mañana hasta como las 10 de la noche, como con micrófono, ¿cachai? Imagínense una clase de spinning, así, la música de gimnasio, ¿cachai? Entonces los vecinos están reclamando, porque dicen, no podemos seguir viviendo así con esta música a todo volumen, que leen, vamos, vamos, no te rindas, no te rindas. Se le dio una multa, se le multó al gimnasio, 33 unidades tributarias anuales deben pagar, 25 millones de 26 mil 804 pesos. Tiene plata, pero debe ser heavy vivir cerca de un gimnasio, o sea, colindar con la casa del gimnasio, pobre señor también, ¿o no? Oye, le echo los carabineros encima todos los días. Bueno, la pregunta del día dice así. Oye, espera, que tenía una amiga, tengo una amiga, que al frente de su casa hay una iglesia evangélica. ¿A quién le importa? Pancho, que eso es, imagínate todos los domingos despertarse con la iglesia, que son como de celebrar mucho, no me voy a ir nada, no hacen nada contra la evangélica, porque yo lo fui. No, ya lo estáis diciendo ya. Sí, yo lo fui, yo lo fui, yo fui a Angélica, soy bautizada y todo, pero fue duro para ella. Pato, la Fran tuvo este hogar de anciano. ¿Tuvo un hogar de anciano? Imagínate, que era la dueña de un hogar de anciano. ¿Tú le dejarías ahí a tu abuelita a la fruta? No, ojalá no me esté mirando, yo con un amigo también tuve un hogar de anciano. No. Perdón. Y te juro, yo diría, puré, oh, y espera, espera. Espera, espera. No, los abuelitos no la respetaban. No, que no, abuelitos. Y por eso no la respetaran los abuelitos. Ahí está ya, volvamos a la pregunta. Tu pareja tiene un dolor de cabeza crónico y debe estar en reposo una semana. En el ascensor un vecino pega el cartel que dice, celebraré mañana mi cumpleaños. ¿Por qué? Mi número 50. ¿Hablas con tu vecino para que no se celebre o corra la fecha del cumpleaños? No. Pero tu mujer sufre, es que qué cosa fue al doctor, está mal, 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 mal. El cuero tiene que estar a oscura y sin ruido y ve el cartel pegado en el ascensor. ¿Qué hacen ustedes? No, yo lo acepto, porque te están advirtiendo. Sí, pues pueden tomar. No puedes tampoco, no permite que la gente no celebre. Hay que seguir lo largo. Si tu mujer te dice, si tu mujer te dice. Bueno, ese día no iré a un postulado. Ese día no iré a un postulado. No, yo me sé el reglamento del edificio entero. Y sé que de lunes a jueves hasta las 12. 12, 1 minuto, llamo al conserje. Ah, te amo. 12, 2 minuto, llamo a los carabineros. Te haces querer, digamos. Y 12, 3, a Sofafe, que es una aplicación que lo podéis denunciar para que todos los vecinos del sector sepan. Para que todo. Porque yo cuido mi sueño, porque tengo que descansar, porque tengo una hija chica que tiene que dormir. Y luego entran arriba bailando, pa, pa, pa. La cuestión colorante, si te gusta la fiesta, está a las 12. No sé, lo que ni celebran no es problema, pero... Pero ustedes son de avisar, porque igual encuentro que es bonito el detalle, de si uno va a meter bulla, ¿cachai? De avisarle a los vecinos y decirle, vecino, voy a celebrar para que esté atento. Como dice Álvaro, quizá irse a otro lado. Claro. Salir a comer, no sé. Yo le pondría como orejeras como las que le regalamos al José, ¿cachai? Así como, esa par frío a mi pareja para que no le moleste tanto el ruido y... En todo caso, yo valoraría mucho, mucho, mucho. Y valoro, lo he hecho también cuando viví una vez en el edificio. Porque no es fácil vivir en comunidad. No, no. Ponerse de acuerdo. ¿Qué es eso? Al final tiene que ver con eso. Llegó la pandemia, ¿cachai? Entonces era como todo un tema del edificio. Yo me acuerdo una vez, cuando empezó la pandemia, que estaba aterrada y todo, no tenía comida y salí. Y el guardia me dice, no puedes salir. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, tienes su... ¿Te acordáis que te pedían un permiso? Sí, el permiso. Pero todavía no era popular eso, no se sabía. Y yo le digo, ¿qué permiso? Y me dice, entonces no la puedo dejar salir porque el presidente la junta... Nadie puede salir del edificio si no tiene el permiso. Y yo le digo, pero es que me está guardiando. O sea, tengo que ir a comprar. ¿Cómo usted me va a impedir? Le dije que vaya a comprar. Así le dijiste. Así le dije. ¿Qué te dijo? Yo hice una fiesta. Dice que abriera la barrera y pasé. Yo en pandemia, mi hija cumplió como tres años. Y hice un cumpleaños infantil, pensando que es para los niñitos el edificio, no sé qué. Y un vecino mandó de regalo un organillero. Lo hice en el estacionamiento de visita, porque ahí se van a hacer los cumpleaños. Pero no muero. Llegaron los carabineros. No. Seguridad ciudadana. Y en ese tiempo venían los carabineros con una cámara. Y te grababa y ya no tenías la idea de los matinales. ¿Te acordás? Ay, pero funadísimo. Funadísimo. Y desde ahí no le hablé nunca más, ni un vecino me dijo. Lo que pasa es que no podía uno juntarse con más de gente. ¿Pero por qué rompiste la ley? No, me invité a 10 niños, pero 10 niños. Harto, no se puede. 10 niños más sus papás son 30 personas. Más uno organillero. Lo rico es que ahora sí podemos juntarnos, estamos disfrutando. Y yo siento que la gente ahora está saliendo más que nunca porque quedamos como traumados. Y qué mejor que atender a nuestras visitas o prepararlo a lo mejor este fin de semana para tu pareja, en familia. El picoteo francés que nos va a mostrar Álvaro que se huele exquisito. No, esto está, mira. ¿Puedo ver? Mira el champino. Así engratinado. Oye, está precioso todo. Y es muy bonito además. Además es muy bonito, ¿cierto? Ya, aquí está. Ya lo vamos a probar, pero ahora te pregunto, ¿quieres renovar tu look, tu hogar o viste un producto así que amaste? Bueno, en Mercado Libre puedes encontrar esto y mucho más porque tenemos una amplia diversidad de categorías para ti. Moda, maquillaje, juguetería, música y muchas más. Si viste o estás buscando algo, Mercado Libre es el lugar perfecto para encontrar todo eso. Si tienes la aplicación, mucho mejor porque podrás disfrutar de increíbles beneficios y sorpresas diarias. Mercado Libre, el envío más rápido de Chile. ¡Bravo! Toma menos fotos para acá. No, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo tomándome fotos así con el... No, que esto se pasa. ¿Para sacarle una foto esto? ¡Oh! Como que da pena probarlo. A ver. A ver cuánto aguantamos, veamos. Vamos a la pausa y a ver si al regreso... Ahí hay algo. Pudimos ya. Cerremos la boca. Vamos a ver y veremos si queda algo. No creo. ¡Mirá! Vamos. ¡Mirá! ¡Mirá!